Música Teremos las estrellas Compartiendo una ilusión La ternura que hay en ti Me acariciará Y mi amor podré vivir La estrella de la vida Frente a la sinvenera Condentando nuevos amores Haremos la promesa De nunca decir adiós Música La ternura que hay en ti Me acariciará Y al final podré vivir La estrella de la vida Música Empezando nuevos amores Haremos la promesa De nunca decir adiós Música 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 Música